La ruidosa manifestación convocó a mujeres de diferentes organizaciones sociales y políticas frente a la sede del Ministerio Público para denunciar la inacción de las autoridades judiciales con relación a los numerosos casos de violencia hacia la mujer que quedan impunes. Nosotros por eso no movilizamos, porque la Fiscalía no cumple su rol, entonces tenemos que movilizarnos. Hace unos días tuvimos una movilización en San Lorenzo porque el fiscal que tenía que investigar el acoso de un profesor que sigue cobrando 37 millones de guaraníes, Rodríguez Anderson, desestimó la causa. El Estado es el que tiene que garantizar que nosotras estemos bien, que nosotras podamos ser seres humanos a quienes nos respeten, pero sin embargo el Estado, eso es algo que ellos no están garantizando. Y acá esta institución es uno de los lugares en donde el Estado actúa perfectamente bien para que nosotros sigamos manteniéndonos sumisas, para que sigamos siendo asesinadas, para que sigamos callándonos y nosotros decimos que de esas cuestiones nosotros ya nos vamos a permitir. Los datos estadísticos de los dos últimos meses demuestran que la violencia hacia la mujer en nuestro país no cesa y que incluso va en aumento según las manifestantes. Enero y febrero de 2017, 14 mujeres asesinadas. UPEAP en Doikei, las mujeres golpeadas, las mujeres violadas, las mujeres acosadas en Doikei y UPEAP. Los datos estadísticos son alarmantes. Las niñas, madres, los acosos, la explotación, los despidos en los trabajos, todas son situaciones lamentables, asada cuñacuera. La manifestación se desarrolló de manera pacífica en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebra el próximo 8 de marzo.